bienvenidos a las aventuras de serie hoy os voy a hablar de un unboxing que he comprado para ir a barcelona yo he comprado anteriormente dos bolsos parecidos a los que os voy a enseñar este es el primero que compré me costó 67 euros pero esta venda se me rompió ese ya está el pobre sobre de la calidad por 7 para 6 pounds 7 euros no es muy buena en las tías son súper finas y aparte es bastante pequeño para llevar mis cosas ahora que voy a barcelona porque me toca hacer las clases de laboratorio y he mirado bolsos grandes para poner el portátil porque sinceramente el año pasado iba con mi mochila iba súper preocupada porque las clases las tengo en el centro de barcelona y el lo compraron en amazon al día siguiente me lo enviaron no tardaron nada 24 horas es puesta ampera es exactamente igual porque las tiras detrás son exactamente ahí estas que me costaron 6 es bastante grande eso sí tiene dos bolsillos para poner en otra botella de agua tiene otros dos bolsillos aquí y después lo principal es este bolsillo grande que hay aquí detrás ah man y que más y eso la tira se lo quiero llevar colgado tiene un bolso pequeño aquí que realmente a la semana se rompe en un par de semanas se rompe se ve que me coge aquí el portátil aquí dentro por qué me compré esta mochila para barcelona ya tengo una parecida más pequeñita que la compré hace años y realmente me costó no sé si 30 euros y valió la pena gastarme 30 euros porque duro bastante actualmente la sigo usando está en barcelona porque realmente aquí en londres no la uso tanto y en barcelona generalmente hay que tener mucho cuidado con los carteristas y con todo el mundo y es una de las razones que me he comprado esta mochila que normalmente cuando estoy en barcelona siempre la llevo delante porque es una ciudad cada vez está peor cada vez está más peligrosa hace un par de semanas le robaron el móvil a mi tía que iba caminando hablando con su hija le robaron el móvil hace en septiembre mi compañera me contó de que su amigo que fue a barcelona a pasar unos días le habían robado el pasaporte el móvil todo un año antes fue ella también cada vez está aumentando y los políticos no hacen nada esa es la verdad es una de las razones que a mi no me gusta nada barcelona barcelona es muy bonita pero a mí todos los pacientes que me dicen que tal barcelona no me gusta por esa razón porque es insegura tú no puedes ir a según qué horas de la tarde porque te pueden robar y eso no vale que hay otros países son peores lo sé pero yo hablo de barcelona que a mí me gustaría salir de casa tranquilamente y no usar un móvil que está el pobre súper roto porque es posible que me lo roben en barcelona cosa que en londres que está pasando ahora cada vez más hay más robos por lo que voy observando desde que yo vine por primera vez hasta ahora está aumentando los robos mi compañera mi compañera volvía de fiesta y una persona le amenazó con un cuchillo que le diera todo y le robó el reloj que no tenía nada después ella la tiró al suelo ella empezó a gritar el novio le dijo sal corriendo y ya se quedó y todos los vecinos salieron también en el sojo le robaron la cartera está aumentando muchísimo los casos de robo tengo muchísimas compañeras que ya han robado los móviles lo que está pasando en barcelona hace nada y que sí que continuó a peor está pasando actualmente en londres ahora por ejemplo yo sinceramente yo no me siento segura en londres y es una de las razones que también me quiero marchar a mí me gusta estar en una ciudad que sea seguro que por lo menos haga algo la policía aquí no hace nada la policía va muy bien para hacerte la foto y ya está pero realmente no funciona para nada yo ya puse una denuncia a una persona hace un par de años y realmente la policía apareció a los dos días eso pasó un viernes por la mañana y apareció la policía el domingo sobre las 10 de la mañana cuando ya pasó todo y ya se ha resolvido el problema y todo por eso y a mí ya me robaron la primera vez aquí llevaba un mes me robaron mi dinero la cartera que llevaba el monedero con las tarjetas de españa y con una tarjeta de españa y mi tarjeta de aquí y el dinero que tenía que me habían dado de semanalmente haciendo per me pagaban cada semana era 50 euros 50 pounds me los robaron también mientras estaba cuidando los niños me cogieron la cartera que estaba despistada yo sé que es mi fue culpa mía por no estar pendiente pero estuve pendiente de los niños y realmente no hicieron nada la policía ni encontraron nada por eso yo sinceramente la policía aquí no sirve para nada también pienso lo mismo en barcelona pero en barcelona yo los he visto que no pueden hacer nada los cogen y antes de terminar del papeleo ya están saliendo por la puerta y eso tendría que cambiar porque sinceramente una cosa que yo estoy hablando de todo con mis compañeros que les encanta barcelona una de las razones que no les gusta nada es eso los robos que hay y que realmente no hacen nada hasta aquí el vídeo de hoy